Pero sí quiero aprovechar este espacio, este pequeño espacio, para comentar lo sucedido en la corregidora en Querétaro. Protección Civil dice que no hay muertos. Es lo más preocupante, que quieren tapar el sol con un dedo. Cuando David Medrano reportó 17 muertos y ahorita la noticia extraoficial es que van 30 fallecidos por las agresiones de la barra de Querétaro. Esto es totalmente inaceptable aquí en China y en cualquier lado. ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, ¿qué dices? Pues la verdad algo asustado. ¿Qué está pasando ahorita en el sede de Corregidora? Estoy algo impactado con la noticia. ¿Tú cómo ves? Sí, la neta fue algo muy lamentable que haya pasado. Suspendieron el partido. Lo que pasó en la corregidora es probable. De hecho anuncian hasta que hubo muertos. Esperemos que no pueda pasar esto porque está muy cabrón. Uno se supone que viene a divertirse con la familia, con hijos, con las esposas, con las mamás, con los papás y resulta que ahora puede salir muerto. Eso es inaceptable. Eso no se puede concebir en ningún lado. Pero bueno, vamos a divertirnos. Vamos a olvidarnos de las malas noticias que ya hay un chingo. Y pues ojalá el día de hoy Cruz Azul por fin saque una victoria de local. Sin más, esperámoslo, señores. Vámonos a las reacciones del día de hoy. ¡Venga! Señores, el día de hoy Cruz Azul se presenta con el uniforme de visita. La especificación no sé por qué. Y los Larca Boys están presentándose con un uniforme muy bonito, muy elegante, que es color verde y la franja blanca. Partidazo que nos espera el día de hoy en el Estadio Azteca, señores. Señoras y señores, arranca, arranca el partido entre celestes y cometeros que gane el mejor, señores. Señoras y señores, pues esto ya rebasa los cinco minutos del primer tiempo. La neta es que Cruz Azul ya generó una. Ojo que hay que ir en otra. ¡Atenos, cuidadito! ¡Ay, bien, bien! Como les decíamos, ya generó una de peligro. La neta era el primer gol de Cruz Azul para tratar de quitarle el invicto a los Larca Boys. Pero bueno, el partido se está desarrollando muy bien. Ambos equipos han tenido la pelota. La primera de peligro ha sido de Cruz Azul. Ojalá que caiga el primero, señores. Venga. Cinco minutos apenas. ¡Pinche curado! ¡No mames! ¿Cómo es posible que escupase un balón? Ni siquiera llevaba peligro, ¡no mames! Ni siquiera llevaba peligro. Increíble lo de jurado. Otro cero de curado. Siete minutos de tiempo. Un contragolpe. De Puebla. Se origina de un tiro de esquina a favor de Cruz Azul. Le cae un bote fácil al curado. No lo cacha, lo escupe. Y lo meten. Un o cero, señores. A remar contra corriente otra vez. Aquí en Picha Azteca. ¡Ojo! ¡Gol! 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 ¡Juan Escobar, señores! ¡Vamos! ¡Juan Escobar, señores! ¡Rapidito empataron! Hoy te iríamos ganando, pero bueno, la historia es así. La verdad es que sí, como bien lo apuntas, jurado tiene que tranquilizarse, respirar profundo y agarrar confianza, ya que a estos goles no los puede ceder, ¿no? Y pues bien, bien la jugada, balón parado de Cruz Azul. Buen remate de Juan Escobar, ya se está haciendo costumbre. El Paraguayo es un parote. Aguantan el turista para ese romero. Y también se va a un pepino. Hagan el caso. De momento, 12 minutos, señores. Esto va uno a uno. Partirazo en el Azteca. ¡Gol! 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 Había llegado hoy el Puebla. Cruz Azul era mejor. Pero aquí las definiciones son las que cuentan. Puebla ha tenido dos de peligro y es las que ha metido, son las que ha convertido. Y por eso es uno de los mejores clubes en este torneo, señores. Mateo. Pues sí, de verdad, Puebla está jugando muy bien. Creo que por eso es uno de los mejores, ahorita incluso el mejor. Y creo que Cruz Azul tiene que despertar porque sigue así. Ahorita fue una jugada, la verdad, no muy buena. Se fue solamente un pase y fue el gol, ¿no? Pero pues en realidad Cruz Azul, la defensa de Cruz Azul se durmió y creo que tienen que mejorar ese punto. Señoras, pues acaba el primer tiempo a punto de caer el gol del Puebla, el tercero. Hay una jugada muy buena, muy fortuita para el portero jurado, que se ha visto nervioso a lo largo del partido. Mínimo empatarlo. No es posible que en casa siempre te vengan a hacer los mejores partidos. No hay que dejar escapar ya a puntos porque ya es jornada 8 y se va a empezar a apretar la tabla y no puedes dejar a Puebla que se lleven los tres puntos. Mateo. Pues claro, y aparte jurado creo que la última jugada no se ve tan mal, pero sí creo que tiene que comenzar a mover sus fichas, como bien dices tú. Dice que no fui Mendoza, que metan a Antuna o a un rebuchivo para que ya la media esté completa y la delantera y para ahora sí remontar el partido. Partido muy discreto de Ángel Romero, partido desaparecidísimo de Santiago Jiménez. Vamos a ver si en el segundo tiempo pueden aportar más de momento. Lo va perdiendo. Cruz Azul 2-1 contra Puebla. Venga, señores. Señores, señores, arranca este segundo tiempo de este buen partido. Ojalá el Cruz Azul logre empatarlo o remontarlo, lo que sea, pero que se saque y se rescate a algún punto con los alcaboy. Señores, venga. Lo que sea que cada quien Cruz Azul ya esté llegando más que Puebla, eso le beneficia mucho a Cruz Azul, pero tiene que meter el gol porque si no, no va a costar a más que nada más están llegando. ¿Cuáles son tus impresiones del minuto 65? Pues falta mucho, falta mucho, no hay construcción, no hay profundidad, no hay alguien que encare, no hay alguien que meta balones certeros al área. Ahorita ve, por ejemplo, un pase de tres metros, otra vez el pendejo de Fignett no se la falla. Es increíble el juego de este perro. Increíble lo que te juega el Puebla, dos, tres pases y ya te puso en peligro allá en el arco, aparte pues no hay seguridad. Señores, lo del cuidado es increíble. No se puede porterar así. Está el minuto 66 ganándolo 3 a 1, señores. Esto se acabó. Los poblanos se van a llevar la victoria. Señoras y señores, el partido se lo lleva el Puebla, los lactaboyes ganaron el encuentro. Realmente pues no hay nada que agregar, ¿no? Pero sí quiero aprovechar este espacio, este pequeño espacio para comentar lo sucedido en la corregidora en Querétaro. Es imposible e inconcebible las imágenes que Mateo y yo vimos en Twitter. Los videos. Se supone que cuando vienes a un estadio de fútbol, vienes a divertirte. Y se supone que debe de ser un ambiente en convivencia familiar. Si ustedes son seguidores míos, ya de tiempo sabrán que luego mi esposa viene, viene mi hijo y viene un hijo más pequeño que ahorita tiene seis años. Entonces no puede ser. Es irreprobable lo que pasó en el estadio de Querétaro. Protección civil dice que no hay muertos. Es lo más preocupante. Que quieren tapar el sol con un dedo. Cuando David Medrano reportó 17 muertos y ahorita la noticia extraoficial es que van 30 fallecidos por las agresiones de la barra de Querétaro. Esto es totalmente inaceptable aquí en China y en cualquier lado. Ojalá este tema de verdad no quede impune. Y hoy es un día muy triste para el fútbol mexicano. El día más triste de todos, señores. Es algo muy, muy preocupante. Ojalá, neta, que las personas involucradas y las responsables no queden impune esto, señores. Porque es algo demasiado preocupante. Es increíble que tú vayas a un partido de fútbol a divertirte y que ya no llegues a casa. Lamentable lo que pasó el día de hoy. Y lamento de verdad lo que pasó y a las familias que ya no van a volver a ver a sus familiares. Con la Chocura Azul de momento se despide y hoy es un día lamentable para el fútbol.